Gorda, ¿ya están listos? Sí, mi amor. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué te pasó? Rubén, por favor. ¿Dónde te pensás que vas vos? ¿Cómo? ¿Dónde voy? ¿A tus amigas? ¿El asado? ¿Qué la reunión es de trabajo? ¿Qué voy a saber yo, gorda? ¿Vamos? No, no, mi amor. Yo voy sola. ¿Cómo que va? ¿Qué voy a comer yo, gorda? Tus camisetas horribles de fútbol que tenés. ¡Eso vas a comer! No, no, para. ¿Cómo camisetas horribles, gorda? ¿Qué vas a saber vos? Esta me costó 180 mil pesos. Aparte la rosadita, la de Messi, la nueva. Toma, ponete esta. ¿Otra vez esa? Bueno que sí, esta te queda súper bien, elegante, muy, muy fina. Aparte te la regaló mi mamá, ponétela. Ahora sí, baja. Esta se ve, me te va a quedar. ¿Qué haces? 527. ¿Listo? ¿No vino? 527. No vino, no vino, cambia, cambia. 527. ¿Qué estás esperando? ¡Cambia! 528. Aquí, 527. ¡La coche! Ah, la ventaja de estar soltero es que puedes dormir con quien quieras y cuando quieras. Por ejemplo yo, ayer dormí con sed, antes de ayer dormí con hambre, el jueves dormí con calor, el viernes con frío, pero dormí con cualquiera de estos. Y es lo que vale, ¿no? Mami, ¿me puedes dar la hora, por favor? Sí, van a ser las 5. Sí, Pedro, ¿qué hora es? Falta unos minutitos para las 5. Está bien, pero la hora exacta, ¿cuál es? Las 4 y 58. Ah, van a ser las 5. Papi, esta pregunta dice, ¿cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Ella me trata como un dios. ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo, pero no me puede ver. ¿Sí? Hola, lo llamamos de personal. ¿Desea cambiar de compañía? ¿Quién es? Sí, muchísimo. ¿Con quién está ahora? Con mi mamá haciendo tarea. Bien, chicos, ¿alguien que me diga una cosa inútil? Adiós, profe. Muy bien, Kiko. ¿Alguien más? ¿Pero qué? Son 50 o 30 veces. Ey, ustedes dos, presten atención. Si no quieren estar en mi clase, se pueden retirar. Kiko. ¿Qué? ¿Escuchaste eso? Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tus pies. Pinche lotero me cagó el video. Chingado. Ay, no me cagas la película. Y bueno, salí y entré de vuelta. ¿Qué haces? Salgo a la calle, el coronavirus. Salgo al patio, el dengue. Me meto a mi casa, mi mamá. Dios mío, ¿pero qué quieres de mí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tendrás cinco minutos para hablar de Jesús? Ah, ya veo. Es usted sordo. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. A usted también. Discúlpame, esta es la cola. ¿No? Este es el hombro. La cola es esta. Ey, ¿esa no es tu suegra? Ah, sí, mira. Abre, abre, enseña. No, 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 esas, no, esas no. Amor, feliz Navidad. Mami, sabes muy bien que no me gusta la Navidad. Ay, qué pena. Entonces voy a tener que devolver este celular que cumple. ¡Beren! ¡Campanas de Beren! ¡Que dos angeles tocan! Ah, estás interesado, ¿no? Ay, mami, es que lo necesito. ¿Y para qué lo necesitas? Para tener D-Match y conseguir amigos. Y no molestarte cuando ves la novela. Y no estás ahí cuando llegan tus amigas. Toma, toma, toma. Muchas gracias. Sí, 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 llévatelo, llévatelo. Despertaste. ¿Cuánto tiempo estuve en cama? Diez años. ¿Diez años? ¿Y qué hora es? Las seis de la mañana. ¿Las seis de la mañana? ¡Tacos! ¡Tacos! ¡Mami! ¡Se me quemó un huevo! Ya te he dicho que no andes cocinando desnudo, Kiko. ¡Es peligroso! ¡No! Hay que poner plata para la comida. Bueno. Vamos a poner plata para la cerveza. ¡Ay, Dios! ¿Quién anda ahí? ¡Un gato! Ah, ok. Un momento. ¡Los gatos no pueden hablar! ¡Ay, es verdad que me hizo... ¡Miau! Ah, sí es un gatito. ¡Rompa dos huevos en el tazón! ¡Pero solamente las claras! Contratar NetWiFi para tu casa y te damos un año de internet para tu personal más llamadas ilimitadas a todo. Somos Wallah. Una tarjeta prepaga Mastercard gratis y una app para... ¡Sí, ya voy! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡El señor que vive abajo! ¡El señor que vive abajo! ¡Entiendo! ¡Mami! Creo que ya es hora de que me compres un celular. ¿Perdón? Mira, a mí no me venís con exigencias. Y después, ¿por qué querés un celular ahora? ¡Ay, mami! ¿Por qué todos tienen uno? Ah, claro. O sea que si todos se tiran a un pozo, vos también te tirás. No, yo me quedo con sus celulares. Bien pensado. Hijo, ¿no te cansás de estar todo el día con el celular? ¡Ay, mami! ¡Ya! ¡No seas tan metida! ¡Ay, mami! ¡Pedaza! ¡Hijo! ¡Dale vuelta al arroz! ¿Qué haces? ¿Atistándome, por qué? ¡Por! ¡No seas tan metida! Dice, ¿cómo haces? ¿Te dice a mi papá? Muy fácil, dándole de comer todos los días, durmiendo abrazados, no revisarle el celular y dejarlo en paz cuando lo necesita. Listo. Papi, ¿cómo haces? ¿Te dice a mi mamá? Tengo que ser amigo, compañero, amante, padre, hermano, chef, electricista, mecánico, carpintero, decorador, estilista, sexólogo, buen oyente, organizado, muy listo, buen padre, atlético, simpático, gracioso, creativo, tierno, fuerte, comprensivo, tolerante, ambicioso, prudente, valiente y no olvidar detalles, hacerla sentir especial y acordarte de fechas principales siempre. Disculpe, caballero, ¿todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos le traje la sopa y no se la ha tomado. Ah, por eso. Pruebe la sopa. ¿Qué, pero por qué? ¿Está fría? ¿Se la puedo descalentar? No tengo ningún problema. No, 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 no está fría. Pruébelá, por favor. ¿Qué, pero por qué? ¿Le salió un pelo? No tengo ningún problema. Voy, sacarme y vuelvo. No, no hay ningún pelo. Pruébelá, por favor. Le falta sal. Ahora le traigo el salero, no se preocupe. No, no, no. Vení, vení. No hace falta sal. Probala, por favor. Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente. ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota. ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé detrás de la cuchara. Discúlpeme, ahora vengo. ¿Buenas? Kiko, otra vez llegando tarde. Jofe, lo que pasa es que un señor se despendió un billete. Ah, bueno, y me imagino que ayudaste a buscarlo. No, yo le estaba pisando, pero el señor no se iba. Oye, usted, ¿ha visto un tipo doblar la esquina? No. Yo cuando llegué de esquina ya estaba doblar. ¿Cómo se ve, doc? No sé, no sé. No soy un médico. ¿Qué? Yo estaba solo walking by. Mi nombre es Gary. You've got some weird-looking balls, man. ¿Mami te sirvo? No me servís para nada, vos. Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada. Ok, abran sus laptops. Cinco maneras de rascaerse el culo. Salta de mi clase. Canto de puerco. Salta de mi clase. Que caliente está acá, ¿no? Entonces dime ¿Tú sigues cumpliendo años el mismo día? Hola Disculpame, ¿te puedo invitar a salir? ¿Estás loca? Tengo novia y la amo Flaco, vamos a cerrar la tienda Ah, sí, ahí voy Queda claro de que yo me quedo con el nene ¿Cómo que te quedas con el nene? Y sí, ¿por qué? Porque es mío No, no es tuyo ¿Quién lo parió? No sé El día que estábamos en la maternidad Vos me dijiste El bebé se cagó Anda a cambiarlo Fui, lo cambié ¿Cómo?